Hola amigos, soy Rodrigo Díaz, laudista e integrante del conjunto Sintagma Musicum de la Universidad de Santiago. Los quiero invitar cordialmente a nuestro próximo concierto este miércoles 23 de julio a las 19.30 horas en el Aula Magna de la Universidad de Santiago. En esta ocasión interpretaremos obras del barroco alemán, obras del siglo XVII de compositores como Pacherberg, Pretorius, Rosenmiller o Kassbjerg. No se lo pierdan. No se lo pierdan.